Toma 500 pesos y anda a comprar algo para comer. Sí, sí, más vale que voy a comer, pero después de tomar un buen vino en cajita. Che, Milhouse, ¿viste que se acerca Navidad? ¿Te compraste ropa nueva para ponerte esa noche? Sí, lo único que me voy a poner es en pedo. Ah, según vos, todo de vago. ¿Me pongo a tomar teleré en casa? Soy un vago. ¿Me voy a jugar un fútbol con los pibes? Soy vago. ¿Espera un plan del gobierno para antes de Navidad? Soy un vago. Bueno, discúlpame por ser tan vago. Y bueno, decime, Crusty, ¿vos conocés a este señor? Sí, más vale. ¿Qué? Le di un plato de reviro con huevo para que macheteé mi terreno y nunca que fue a machetear. Estaban repodridos los huevos. ¡Macheteame el terreno! ¿Obrígame? Vení para acá, toma. ¡Qué rica manaos! Hola, amor. Te extrañé mucho. ¡Oh, mi ex-novia! Vení para acá, no te voy a mentir más. ¡Oh, yo también te extrañé mucho! Vení para acá y damos un besito, ¿sí? Y yo pensé que iba a pasar solo en esta Navidad. ¡Oh, sí! No sé por qué no encuentro el indicado. ¡Sí, soy rebuenita! ¡Uy! ¡Vamos para mi casa y tomamos unos matices! ¡So apprendreé y en gay! ¡Suscríbete! ¡No sé por qué no encuentro el indicado! ¡No sé por qué no encuentro el indicado. ¡Suscríbete al canal!